¿Qué es lo que más les está costando a las chicas? Pero bueno, primer partido se le rescata la actitud que tuvieron para levantar un 2 a 0 que no es fácil Y nada, de lo físico también le falta todavía, pero bueno, es un proceso, quizás el correr de los partidos ¿Qué expectativas tienen? Próximo partido, fecha que se ha suspendido por Semana Santa y creo que el otro nos toca contra Boca Bermejo Bueno, así que tenemos como una seguidita en el debut bastante pesadita Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor, siempre intentando que las chicas terminen los partidos con buen ánimo Ante todo, para poder prepararlas en la semana y ya que el fin de semana deben de la mejor manera Pueden venir a la cancha, pueden venir a alentar a las chicas, los esperamos ¡Gracias! 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 Gracias.